Denunciamos el hambre y el empeoramiento de las condiciones de vida de nuestros niños y adolescentes, pero a su vez reclamamos que estamos frente a la oportunidad histórica de políticas públicas que coloquen en el centro del desarrollo como provincia a nuestros niños y adolescentes. Si bien ha crecido, no hay un índice oficial, ¿ha crecido la cantidad de chicos en situación de calle en la provincia? Ha crecido, como ha crecido también, se ha infantilizado la pobreza. El doble de la población pobre de Catamarca son niños, es decir, estamos hablando sobre un porcentaje superior al 20% de catamarqueños, de un porcentaje que está superando el 50% de nuestros chicos, o sea, de cada dos chicos que vemos, uno es pobre en Catamarca y sobre ese porcentaje, más del 15% son indigentes. Estamos hablando y entendíamos los bien de exclusión social en nuestros niños. Aquellas cuestiones también que están relacionadas con las graves problemáticas que los afectan, es válido poner de manifiesto que ha bajado la edad de la adicción a las drogas, fundamentalmente los pegamentos. La provincia cuenta con una ley, aprueba en el año 2002, que es la 5086, que prohíbe la venta del tolueno y de todos sus derivados, incluidos los pegamentos, pero es que hasta el día de la fecha esa ley jamás ha sido reglamentada. Es decir, estamos hablando de cuestiones que son absolutamente evitables a partir de una actitud moralmente correcta de todos los organismos, del Estado, del empresariado, de nosotros mismos como sociedad.